ravioli no good, of course it's good my friend, muchos me nos ofrecen a ravioli, pero ravioli aparte de económica te ofrece tres años de garantía y te hace el jale, pa que te voy a echar mentiras mira pa que es no diga, muy buena y económica y buena para vender, la neta, no todos tienen 300 dólares para invertir en un taladro, la neta, pero todos ocupamos terminar un buen jale, y acuérdate de algo, eso dice mi apá, no es la flecha, que es, a ver si se sabe en esa, dígame por favor, si usted se sabe este dicho, no es la flecha, que es, el indio pa, es el indio, ahora que se ve más bonita la milwaki, que es para tirar más caca que yo, es como los tenis carnal, como las bolsas, como todo, todo, es como todo carnal, me entiendes, te das de cuenta que la milwaki es como la versace o la louis vuitton de, si me entiendes como, pero una michael kors, una coach te da el mismo jale, te lleva el de este carnal, nomás que pues también hacen los controles, yo sé, no mira yo pura milwaki, y es de ser, no, la neta, hay muchos que les gusta trabajar con esa marca, la neta, para que te voy a ser mentira, pero mire, para que no se agüiten, también trae roja, para todos aquellos que dicen, no, yo pura milwaki, aquí está el primer rojo, ya puede ir haciendo sus ofertas, ok, me falta una herramienta más, este es un compresor, un compresor milwaki, m18, son 10 herramientas, por favor, pongan en los comentarios, cuanto me ofrecería usted por todas estas herramientas, también me gustaría saber hasta donde llegue esta transmisión, y quiero que usted sepa, que si enviamos a México, todo Centroamérica, y claro, todos los Estados Unidos, incluyendo Canadá, incluyendo Alaska, incluyendo Puerto Rico, usted póngale precio, por favor, en donde quiera que esté viendo este video, póngale precio, solamente va a pagar por la mercancía, ahorita el envío se sabe, una vez que usted me dé el código de área donde usted esté, este es el lote 8002, 900, voy a aceptar 900 dólares, la primera persona que envíe 900 dólares, se lo va a llevar, 900 dólares para todo, lo mandas al Distrito Federal, si, si puedo mandar a México,